¡Hola! Soy Chepecalo de ALSLV Vi un nuevo video en el cual veremos cómo usar FreeCAD con SVG ¿Para qué puede servir eso? Para poder agregar a nuestros diseños Que ya son geniales, pero De ingeniería, una imagen Un logo, un texto, algo que puede ser genial FreeCAD por defecto suele ser para hacer Cosas, engranajes, piezas Accesorios, cuando lo imprimamos O lo trajemos con la CNC Pero a veces queremos poner un logo, una imagen O algo que sea un poquito más bonito Y es algo difícil hacerlo internamente En FreeCAD. Hoy veremos cómo puede Hacer esto usando SVG Importándolo en la web o creando en otros mismos Tengo tres ejemplos para ustedes Para que podamos ver cómo se hace paso a paso Si a este canal le gusta y le interesa aprender Tecnología, por favor, denle suscripción ahí abajo Solo 20% de ustedes se ha suscrito y me gustaría que aumentemos Ese número aún más. Sin nada más ¡Démosle! Lo primero que vamos a hacer es Hacer una imagen, un SVG, como digo Podemos bajarlo desde la internet o hacerlo en otros mismos Voy a usar Inescape, que lo pueden descargar para cualquier Sistema operativo. En este programa ustedes pueden Diseñar sus propios logos y también importar O modificar algunos que existan. Lo que voy a hacer Ahorita de cerrar esta herramienta Esto me permite poner puntitos Y puedo hacer una figura. Y cuando yo hago Click en el último punto, lo puedo cerrar Y también lo puedo colorear. Ahí está una pequeña figura Hagamos una que sea un poquito más bonita Hagamos un corazón. Si empecé a escoger la misma selección Escojo el primer punto. Si yo presiono y Mantengo, puedo hacer como... Puedo hacer un pequeño punto como estirado Voy a hacer esto así. Lo suelto ahí Pongo... Creo que demasiado gordo lo hice Sí, voy a volver a esperar Un poquito así... Así está bien. Otro por acá, uno por acá, uno por acá, otro por acá... Y si les queda más no preocupen, pueden venir y después editarlos cada uno de estos puntos de su vector. Esta es una imagen vectorizada. Cuando lo importemos lo va a encontrar como fuera un plano. Lo voy a poner lo más cercano al centro, al inicio, que es aquí arriba. Y lo voy a poner en un color. Lo voy a poner en negro. Sería bueno cuando lo importemos darle el tamaño que ya queremos utilizar para que se haga fácil podamos trabajarlo. Y no tenemos que re-dimensionarlo ya sea en frica. Aquí arriba pueden ver que podemos poner la cantidad en milímetros y podemos engarparlo para que se mantengan las dos relaciones. Pongamos esto 50, que son 5 centímetros. Damos enter y se queda más pequeño. Ahora debemos salvar este tipo que hemos hecho. Lo voy a dibujar, lo voy a guardar como corazón SVG. Tenemos opciones para poder guardarlo. Tenemos el formato normal de SVG que usa Inescape o uno plano. Recomiendo usar el plano porque también yo recomendaría lo mismo. Le damos guardar y ahorita vamos a ir a frica. Recuerden que este es un curso. Si ustedes aún tienen algunos conceptos, vean la demás parte del video. Están allá arriba. Allá o allá. Alguno de una parte están por ahí. Le damos crear nuevo. Le voy a archivo importar. Voy a buscar el archivo que ya tengo listo. Y me da un par de opciones. La opción es dibujada como un dibujo, que no lo queremos ahorita. Nosotros queremos importar como una geometría para hacer una forma de él. Vamos a dar acá. Le vamos a seleccionar. Y nos importa. Ahí tenemos el corazón. Pero no es un objeto. Vamos ahorita a transformarlo en un cuerpo para poder editarlo. Aquí a la izquierda lo podemos ver. Nos vamos a darle a trabajo Draft. Y hay un montón de opciones acá. Vamos a escoger esta que está roja azul con una flecha exterior hacia abajo. Damos clic ahí. Y nos crea un nuevo sketch. Si recuerdan podemos darle a espaciador para que no se vea o activar una pieza o un objeto que tenemos. Lo voy a espaciador acá. Y creamos aquí el sketch del corazón. Si le damos doble clic, nos va a abrir el editor. Yo puedo venir y modificarlo si fuera necesario. En este caso no lo quiero hacer. Porque lo voy a regresar como estaba antes y voy a cerrar esto. Ahora tenemos el sketch. Tengo que hacer una figura ahora. Me voy al área de trabajo. Part. Y le voy a hacer que se extruya. Le voy a unos 5 milímetros hacia afuera. Y le voy a cambiar color porque un corazón con ese color no es muy buena idea. Ahí está. Ya tiene un corazoncito. Y es color rojo. Es una figura más simple. Hagamos dos ejercicios más para ver cosas un poquito más complicadas. Ayer hablando con mis socios dijimos que queríamos poner algún logo. Y nos gustó este de Thundercut. Que está de mente interesante. Este no es un SVG. Como digo, pueden buscar en internet SVG y el nombre que están buscando. Tal vez lo encuentren ya listo. Pero este es un PNG. Por lo cual lo voy a descargar. Y le voy a hacer un contraprocesamiento para ver cómo queda. Yo tengo aquí el archivo. Voy a importarlo. Jalándolo. O archivo importar. Lo decir que sí lo quiero incorporar. Ahí está. Aceptar. Ahora, si le doy doble clic a este. Es una imagen. No tengo vectores. Tengo un par de opciones para poder vectorizarlo. Que es. Arrar la herramienta que estamos utilizando. Y empezar punto por punto. Empezar a seguir las líneas. A veces esto toca hacer. Para poder vectorizar. Y es un poquito tardado. Lo bueno que eso se hace una sola vez. Si es que el logo o la imagen que nos envían. Es demasiado complicada en nuestro cliente. No hay seguirías. Y le sigo. Y cuando todo la gana el mundo. Y termino en el primer punto. Y después le puedo dar un color. Otro color para que entiendas. Ahí está. De esta manera. A veces eso toca. No hay de otra. Pero también hay herramientas automáticas. Que también podemos utilizar. Voy a seleccionarlo y borrarlo. Voy a hacer para atrás. Y aquí arriba. Cuando tengo seleccionado el objeto. Puedo irme a trayectorias. Y vectorizar mapa de bits. Es una herramienta que debería hacer automático. Como tal. Actualizar. Para ver como se va a ver. Hay diferentes operaciones. Que podemos intentar probar. Hasta que alguna no funcione. Guardar la primera. Corte de iluminación. No nos da nada. No sale en negro. No nos queremos eso. Vamos a dar. Creo que la última. Ahí está. Esa es la que quiero yo. Le doy a aceptar. Y me crea el objeto. Lo voy a mover. Así fue. Lo voy a mover donde estaba. No. Este no es. Eliminen eso. Voy a mover otra. Autotrazado. Como si vemos. La voy a aceptar. La muevo. La saco. Ahí está. Esta es la que me interesa a mí. Si ven. Si hago doble clic. Me saca los puntos. Que ha creado él. Aunque yo quería la parte roja. No la parte negra. Pero podemos solventar eso. Podemos hacer diferentes operaciones. Igual que hacemos con fricas. Voy a hacer un circulito. Lo voy a hacer grande. Lo voy a enviar atrás. Y voy a hacer una operación booleana. Que es restar un objeto sobre otro. Me cojo el círculo. Que ya tengo seleccionado. Escojo después. Con shift. El rectángulo. Me voy a. Trajectoria. Y le doy. A diferencia. Y me queda sola parte. Del círculo. Voy a ponerlo en color rojo. Porque se vea un poquito igual. Y esta es la que yo voy a usar. Para meterla en fricas. Como un logo. Para hacer tal vez. Un llavero. O ponerlo en mi. Pieza que yo voy a diseñar. No. Voy a cerrar esto. Por donde cierro. Voy a borrar también este. Ahora este. Ahorita mide un poquito grande. Lo voy a poner que mide a 50. Pongo la llave. Le doy 50 milímetros. Esos 5 centímetros. Y ahí está. Ahora. Sería bueno acercarla al origen. O al centro. Que hay aquí arriba. Vamos a usar. Control Shift A. Y le sale este panel de acá. Y ponerlo a la izquierda. Y ponerlo arriba. Ahora lo salvo. Control S. Y voy a ponerlo como el logo. Y ya está listo el logo. Recuerden. Pueden buscarlo en internet. O hacerlo ustedes mismos. Me voy a ir otra vez a FreeCAD. Voy a abrir un nuevo proyecto. Voy a ir a archivo. Importar. Y voy a buscar el logo. Voy a aceptar. Como al igual. Tengo que ver que sea una geometría o una pieza. Yo quiero una pieza. Voy a ver acá. Y aquí me lo digo. Oh. Tenemos tres piezas. Que extraño. La cosa que hay diferentes pads. El círculo de un pad. El de los otro pad. Y son diferentes. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos extruir cada uno individualmente. Digamos. La parte de abajo tenga un milímetro. El rostro del gato. Tres milímetros. Y el logo tenga un milímetro de arriba de eso. O podemos unirlo. Ambas estrategias son correctas. En este caso yo los voy a unir todos. Si no. Los voy a seleccionar los tres. A draft. Voy a transformarlo de nuevo. Con este botón. Como tengo seleccionadas en este momento las tres piezas. Voy a darle a espaciador. Para quitarlas. No me quedan los puntos. Ahora tengo los tres acá. Y ahorita los voy a unir. Me voy a ir al área de trabajo. Sketch. Y me voy a ir a Sketch. Combinar croquis. Y como tengo seleccionado ahorita también. Los voy a quitar con espaciador. Y solo tengo un sketch que tengo todo combinado. Si le hago doble clic. Ven que es un montón de círculos que nos hubiera tocado nosotros hacer. Si quisieramos haber hecho esto. Freakart es genial para hacer piezas de ingeniería. Para cosas de artística no es tan bueno. Por lo cual vamos a importar nosotros el SVG. Para poder agregar logos o cosas a nuestro diseño. Lo voy a cerrar. Y ahorita le voy a dar a Extruir a esta pieza. Me voy a la área de trabajo Part. Y le doy a Extruir. Y le voy a dar yo en este caso 4 milímetros. Ok. Y ahí tenemos la pieza. Esta pieza podemos hacer operaciones también con ella. Podemos ponerle una base. Podemos unir. Podemos restar. Podemos hacer un agujero. Tenemos una pieza. Gigantesca. Podemos hacer un hoyo hacia adentro. O podemos hacer otra cosa interesante. Hoy tengo un ejercicio más que quiero enseñar a ustedes. Que es una pieza un poquito más interesante. Que también vamos a imprimir. Y les voy a mostrar como queda al final. Aquí tengo el logo de ALSLV. Y pueden ver que también lo tengo similar. Que son múltiples partes. Voy a hacer lo mismo que hice en las mismas operaciones. Voy a hacer un poquito rápido. Y lo voy a Extruir. Lo que voy a hacer es Extruirlo como a 50 milímetros. Porque sea bien alto. Ok. Y ahí está. Si lo ven es una gran extrusión. Ahora voy a poner un plano. Y ahí está el plano. Me muevo la vista hasta arriba. El plano lo voy a hacer bien grande. Porque quiero que sirva como base. Lo cual me voy a ir a datos. Y le voy a dar la longitud es 80. 80. Y de altura voy a dar solo 2 milímetros. Ahí está bien. Voy a ponerlo a ley del logo en su posición. Aquí lo voy a mover. Esto lo hicimos en el primer video. Porque pueden volver a verlo si no recuerdan dónde salen estos valores. Y cómo los puedo cambiar. Ahí está. Ya está en la parte de abajo. Hoy voy a agregar lo que me parece más interesante. Porque esta pieza se ve bien chiva. Que da un cilindro. Ahí está el cilindro. Yo cuando trabajé la pieza. Recuerdo que le di 40 milímetros de ancho por 36 de alto. Y yo voy a hacer este cilindro. Esta esfera. Le voy a dar. 23. Es un buen tamaño. También voy a cambiar la posición. Lo vamos a ver. También ley del PEG. Le voy a dar yo. No quiero hacer eso. Quería. Acá. También por ley del PEG. Voy a poner. Donde yo creo que es más correcto. Ahí está bien. Veo interesante. Voy a bajar un poco el Z. Más para bajito. Un poquito más para abajo. Se ve bien. Lo que yo deseo. Ahora voy a hacer operaciones. Sobre lo que tengo ahorita. Voy a unir el logo. Con el plano. La selecciono ambas. Y las uno. Ya están unidas. Ahora voy a hacer una intersección. Solo que está entre una. Lo que está unido entre una y otra. En lo que deseo que quede al final. Le doy aquí intersección. Y aquí está la pieza final. Que voy a imprimir. Aquí arriba pueden ver cómo se ve con esta impresa. Se ve bien genial. Bien bonita. Y me gusta. Porque quería que pongan aquí un logo en mi mesa que estoy trabajando. A usted poner piezas más interesantes. Y poner su información, logo o texto. Si ustedes lo hacen así. Si quieren aprender cómo imprimir esa pieza. Vean el video. Que está aquí arriba también. Que lo van a publicar en unos días. Nada más unos dos días. Que también grabé. Ahí muestro cómo poder utilizar un software. Para poder modelar y preparar para imprimirlo. Que se llama Chichu Box. Que está súper genial. Y deben aprender a poder utilizarlo. Si este video les gustó. Denle manos para arriba en YouTube. Suscríbanse. Que subimos videos toda la semana. De tecnología robótica. Y más de cosas interesantes. Espero que les haya gustado. A mí me gustan mucho las piezas. Espero que se vea bien. Adiós.